Lucas es graduado en Ciencias Biológicas y Maestría en Biología Animal de la Universidad Federal del Río Grande del Sur en el año 2006. Doctor en Ecología de la Universidad Estadual de Campinas, graduado en el año 2010. Actualmente es investigador colaborable en el Departamento de Zoología y tiene un postdoctorado en la Universidad Estadual de Campinas. Y en el Instituto de Biología Evolutiva de España. Es autor de más de 50 artículos y fue ganador del premio CAPES a la Mejor Tesis de Doctorado al Brasil en el Área de Biodiversidad. Tiene experiencia en temas de zoología y ecología. Su principal línea de investigación comprende la ecología y la evolución de interacciones simbióticas entre repidósteros y hormigas. En la mañana de hoy nos va a hablar sobre la ecología y evolución de las interacciones simbióticas entre mariposas y hormigas. Lucas vino a Colombia para ser jurado de la Tesis Doctoral de Federico en la sede de la Universidad Nacional de Medellín. Y el postgrado en Biología lo invitó para que viniera a Bogotá. Entonces, bienvenido Lucas al Instituto. Y gracias por la charla que nos va a dar y estar hoy. Muchas gracias, profesor. Buenos días. Es un gusto muy grande estar acá para poder contar un poco para ustedes de mi trabajo, de mi línea de investigación, que es sobre borugas de mariposas y hormigas y otros organismos que están viviendo ahí juntos y están interactuando. ¿Bien? Bueno, el nombre de la charla es Ecología y evolución de interacciones simbióticas entre mariposas y hormigas. Y acá tienen mi correo, mi dirección, si quieren contactarme. Y al principio yo, en la introducción, yo voy a hablar un poco de esas interacciones, ¿sí? De orugas de mariposas y hormigas, pero de interacciones antagonistas y mutualistas. Y el escenario ecológico-evolutivo donde se podría evolucionar estos tipos de interacciones. ¿Sí? Luego, vamos a hablar un poco sobre el concepto de mutualismo y el parasitismo social. ¿Sí? El tipo de relación que tienen las orugas con hormigas. Y interacciones con otros organismos también. En especial, otros insectos que tienen interacción con hormigas. Hablar sobre kleptoparasitismo, especiación, micro y macroevolución. ¿Sí? Bien. Yo quiero contar, espero que esta charla sea como una historia. Voy a contar un poco de lo que yo vengo haciendo desde el final de mi pregrado. En 2003 yo encontré las primeras orugas con hormigas. Y eso me fascinó profundamente porque la interacción orugas-hormigas tiene como mucha acción. ¿Sí? En general, cuando encuentro un orugo en el campo, el orugo está como inmóvil. Y no pasa mucha cosa. Pero en este caso, esos orugas con hormigas, se ven las cosas no pasando en tiempo real. Entonces, eso llama mucho la atención. ¿Sí? Y bien. Acá hay dos orugas, que son muy críticas estas. Y un grupo de hormigas que están juntos, viviendo juntos. ¿Cierto? Entonces, yo cogí, estas orugas fueron las primeras que yo encontré. En 2003. Entonces, las cogí y las crié para saber qué mariposa era. Y salió una mariposa que yo no me imaginaba, no estaba registrada, por ejemplo, para la ciudad en que yo vivía. Una mariposa que nunca yo había visto. Y yo busqué la literatura y no se conocía mucho. Era un grupo muy poco conocido. En general, las orugas de las mariposas son mucho menos conocidas do que los adultos. Cuando encontré esta oruga con la hormiga, me pasó un montón de cuestiones. Y a lo largo de estos años, siguen apareciendo cuestiones. ¿Sí? Hay un montón de palabras, conceptos, que son importantes. Y que todavía, al principio, yo no tenía mucha idea. ¿Sí? ¿Qué tipo de interacción es esta con una oruga y una hormiga? ¿Es una interacción de mutualismo? ¿De simbiosis? ¿De trofobiosis? ¿Es una interacción de milmecofilia? ¿Cuándo va a ser una interacción de parasitismo? ¿Qué ganos y qué beneficios tienen las especies en este tipo de interacción? ¿Cuáles son las adaptaciones? Las cuestiones, cómo la hembra selecciona la planta, el papel de la hormiga. ¿Y cómo la interacción puede estar relacionada con la evolución? ¿Sí? Pues bien, un montón de preguntas. Ubicando las mariposas, son epidóctiles, ¿no? Como ustedes saben. Y son insectos de polo metábolos y la gran mayoría son herbívoros. Y la epidóctiles es una de las órdenes megadiversas con una gran cantidad de especies. Las mariposas milmecófilas. Milmecófilas quiere decir que le gustan las hormigas. Son de dos familias. De serie de yodíne. Son dos familias de mariposas que en general son pequeñas. Y muy diversas, sobre todo en la región del tropical. Y son dos familias hermanas. ¿Sí? Como se puede ver en la filogenia. ¿Qué tipo de interacciones? Un resumen. Acá nosotros podemos ver una oruga. Su cabeza, ¿sí? Su cabeza está en el otro lado. Y acá en el ocho segmento hay una glándula. Esta es una glándula especializada. Y esta es una larva de un licénito. Entonces, cuando la hormiga contacta esta glándula, la oruga produce una gota de un azúcar que sirve de alimento a la hormiga. Entonces, es un tipo como una interacción que puede decir que es una simbiose. Porque simbioses son cuando dos organismos viven juntos. Pero, para decir que es un mutualismo, es un poco más complicado. Entonces, en general, no hablamos mucho de mutualismo, pero sí de simbioses e interacción. Porque para hablar de mutualismo hay que probar los beneficios para las dos especies. Pero, en general, se cree que es un mutualismo porque la hormiga gana un recurso que es un recurso nutricio, ¿sí? Que es el néctar, y la hormiga depende de la oruga contra depredadores. ¿Sí? Entonces, en esta hormiga se puede notar la postura defensiva de la hormiga justo cuando le estaba tomando la foto. O sea, la hormiga depende de la oruga contra eventuales depredadores. Esto es un licénito. Y la otra familia de orugas mimecófilos es el riodínido. Acá hay una larga de sinarges. Y los riodínidos son... Tienen interacción con hormigas también, como los licénidos. Pero son diferentes los órganos que están asociados. Por ejemplo, acá, la glándula del néctar tiene dos aberturas. Y está en el ochavo segmento abdominal. En cuanto a que el licénido está en el sexto. Y la en. De la misma forma, las hormigas dependen de la oruga. Como se puede notar en esta foto, que la hormiga tiene las mandíbulas abiertas a punto de morder. Bien. Estas interacciones, ellas pueden ser clasificadas desde interacciones facultativas. La interacción facultativa es cuando una especie de mariposa interactúa con muchas especies de hormigas y puede vivir también sin hormigas. ¿Cierto? También hay interacciones que son obligadas, obligatorias. En este tipo de interacción hay una otra especificidad. O sea, la mariposa y la oruga solo ocurren en la presencia de una determinada especie o género de hormiga. ¿Sí? Las pistas químicas de las hormigas sirven de pistas para la reposición por la hembra. Y los huevos pueden estar muy cerca de las hormigas. ¿Cierto? Y desde el punto de vista de la hormiga, la interacción siempre va a ser facultativa. O sea, las hormigas no dependen de las orugas. Las hormigas tienen muchas más especies que interactúan con otras plantas. La oruga es, la mariposa milmecófila es una especie que está interactuando con la hormiga. ¿Bien? Esto es importante tener en cuenta. Y claro, acá nosotros estamos mirando dos extremos. ¿Sí? Una facultativa y una obligatoria. Ves que son dos especies del mismo género. Que pueden tener biologías muy distintas. Las presiones selectivas de las hormigas promueven cambios en las estructuras morfológicas de las orugas. ¿Ok? Y claro, acá miramos dos extremos. Pero hay una continua de variación. Y hay 10 especies que tienen muy baja milmecófilia. Especies que interactúan muy fracas con la hormiga. Y muy rara, pero tienen los órganos para interactuar con hormigas. Y hay especies que son muy, muy especialistas que viven metidas en el hormiguero, por ejemplo. Como vamos a ver a lo largo de la charla. ¿Por qué interactuar con hormigas? ¿Por qué no con escarabajos? ¿Sí? ¿Por qué se evolucionó las interacciones de orugas, de mariposas con hormigas? Esto se debe probablemente por el papel que las hormigas tienen sobre las plantas. Muchas hormigas visitan las plantas y capturan insectos, insectos epívoros sobre las plantas. O sea, las hormigas son importantes depredadores. ¿Cierto? En general, cuando nosotros imaginamos una oruga, un insecto, una hormiga, siempre imaginamos la hormiga predando y capturando una oruga. No va a tener una interacción pacífica. Bien. Las hormigas sobre las plantas, teniendo un papel de disminuir la presencia de herbívoros, generaron interacciones mutualistas entre plantas y hormigas. Y esto explica la evolución de estructuras y plantas que tienen interacción con hormigas. Por ejemplo, hay muchas especies de plantas que tienen nectarios hasta florales. Los nectarios son glándulas que producen néctar y que no están en la flora. Están en las partes reproductivas. Y producen néctar que atraen hormigas. Estas hormigas se alimentan del néctar y también se alimentan de los insectos que están, herbívoros que están sobre las plantas. ¿Ok? Y hay también las plantas milmecoftas, que serían interacciones obligatorias, donde las hormigas viven adentro de las plantas y también reciben recursos como por ejemplo nectarios hasta florales o estructuras de la planta, hojas modificadas que sirven de alimentación para hormigas. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, imaginando estos herbívoros, que son prejudiciales para las plantas y las plantas con sus atractivos para atraer hormigas, lo que pasó con los herbívoros milmecófilos, son que ellas pagan con la misma moneda para no ser depredados por las hormigas. Entonces, nosotros tenemos muchos grupos de hemíptera que tienen interacción con hormigas, como áfidos, cochonillas, pulgones, membrácidos. Entonces, hay muchos insectos que son hemípteras, son sugadores, ¿no? Suben a la planta y sus excreciones se deben de alimentación para hormigas y a partir de esa interacción generaron mutualismos, interacciones idióticas de hemíptera con hormigas. Más también, algunos grupos de mariposas. ¿Sí? En especial, estas dos familias que estoy hablando, que son Lysénide y el Geodinide, que tienen interacción con hormigas. Una diferencia muy importante acá es que un hemíptera paga a la hormiga con sus excreciones. Una oruga de mariposa paga el servicio de protección de una hormiga con una secreción por una glándula especializada. ¿Cierto? La principal implicación es que las mariposas tienen mucho más custo para interactuar con hormigas porque tienen un custo metabólico de producir una secreción. En cuanto a que acá no hay este tipo de custo. La presencia de hormigas muy cerca de la oruga, ¿Ves? Acá como, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho hormigas salvan guardiando una oruga. Genera como una protección contra otros enemigos naturales. ¿Sí? Esta protección, nosotros podemos imaginar que cría como un espacio libre de enemigos, un espacio libre de depredadores, donde avispas o aranhas no van a tener una menor probabilidad de poder depredar una oruga que tenga interacción con una hormiga. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos dos escenarios muy distintos. Un escenario, el más común, es un escenario de antagonismo. O sea, las hormigas en general depredan libros que son, tienen un efecto negativo para las plantas, pero el efecto de la hormiga depredando libros puede generar una interacción indirecta entre hormiga y planta. ¿Ok? Y este escenario, nosotros llamamos de un escenario de antagonismo. ¿Qué es el general? Las interacciones entre hormigas e insectos de libros en general son antagónicas. En estos insectos que tienen interacción con hormigas, hay un escenario de mutualismo. ¿Cierto? Y, o sea, las hormigas tienen un efecto positivo para los insectos herbívoros, milmecófilos, y los herbívoros tienen un efecto negativo para la planta, pero la interacción, en este caso, en un escenario de mutualismo, ella puede, en general, es negativa para la planta. O sea, un herbívoro, milmecófilo, está explotando la interacción entre hormiga y planta, en general. Y, en estos insectos, debe haber un montón de estrategias para vacilar y reclutar hormigas. ¿Se acuerda que yo hablé de un espacio libre de enemigos? Esto es algo invisible, ¿no? Por ejemplo, la universidad, podría ser, o un condominio, es un espacio libre de enemigos, porque hay un montón de guardas que no dejan los bandidos entrar en un condominio, ¿sí? En el caso de un condominio, se puede mirar las cercas, ¿no? Las alambradas. Pero, cuando hablamos de espacio libre de enemigos acá, es como invisible, es algo que no se toca, que no se puede mirar. Pero, es un concepto muy importante para insectos herbívoros, porque tenemos que imaginar el proceso de selección de plantas huéspedes por mariposas, por ejemplo. Mariposas no tienen cuidado parental con sus hijos. La mariposa no puede salvar, cuidar de sus orugas. Entonces, el proceso de cuidado parental para una mariposa, es, o vi poner, en lo mejor sitio, o un sitio que tiene la mayor probabilidad de la oruga sobrevivir. ¿Cierto? O sea, esto sería un justo de la metamorfosis completa, porque no puede tener cuidado parental, y la selección de plantas huéspedes, es un proceso muy importante para insectos herbívoros. ¿Sí? Y tiene implicaciones, tanto para estudios de evolución, de uso de plantas, como también, para ciencia aplicada, ¿no? ¿Cómo que un insecto herbívoro selecciona una planta? Entonces, se estudia mucho eso. Y, podemos, tener una hipótesis general, de que, la preferencia de una hembra, para poner huevos en una planta, va a ser, mejor, cuanto menor la probabilidad de sus huevos y orugas sean depredadas. ¿Sí? En el caso de una mariposa, normal, sería evitar plantas con hormigas. ¿Sí? Porque las hormigas pueden depredar su prole, sus hijos. Pero, lo que pasa con las mariposas que tienen interacción mutualista con hormigas, es que la presencia de hormigas, es utilizada como una pista, de la presencia de un espacio libre de enemigos. Y, por eso, las hembras de mariposas que tienen interacción con hormigas, seleccionan plantas que tienen hormigas. Esa sería una hipótesis general para se testar. ¿Ok? ¿Ok? Cuando yo empecé a trabajar con estas interacciones, como dije antes, me pasó un montón de preguntas interesantes para responder. Y, para responder preguntas de este tipo, se necesita experimentos, experimentación. ¿Sí? Esto está dentro del campo de la biología comportamental. O sea, generar hipótesis, y, generar, experimentos, para probar hipótesis. ¿Cierto? Para, hacer experimentos con cualquier grupo, se necesita de especies modelo. ¿No? ¿Qué es una especie modelo? Que sea abundante, fácil de manejar, o de criar, observar, identificar. Y, para hacer estudios de ecología comportamental en el campo, por ejemplo, es necesario que sea factivo, sea posible manejar el sistema. Entonces, imaginamos, trabajar con selección de plantas pedera, con árboles gigantes en la Amazonía. ¿Cómo va a testar algo? No es muy fácil, tal vez, no sea posible. Pero, en Brasil, y, bien, en ambientes sabránicos, es más fácil trabajar con ecología comportamental, porque las plantas están más cercas, las interacciones están más cercas, porque el doceo está más bajo. Eso va a pasar también en el páramo, por ejemplo. Si quiere hacer un experimento con fragelones, puede aislarlos, la presencia de hormigas, o que sea. Se puede hacer manipulación experimental. Y, en Brasil, hay un sistema sabránico que es muy particular, y muy interesante, desde el punto de vista de interacciones, porque es un sistema muy rico en hormigas, y también en herbívoros. Y es fácil de hacer manipulaciones. Entonces, cuando yo conocí el cerrado, por la primera vez, yo, en un curso de campo y ecología, en mi curso de posgrado y maestría, yo pude hacer un, mi primer experimento, mi primera publicación con mariposas, y mecófilos, este trabajo que voy a mostrar, un sistema que incluye una, una mariposa muy chiquita, el género, haloninfa, que tiene como menos de un centímetro, una mariposa, y esta mariposa, tiene una oruga, que acá, la hormiga interactuando, como la glándula afuera, la hormiga se alimentando, y esta, yo observé un padrón espacial muy interesante, que solo encontré orugas con esta hormiga, y las orugas estaban todas muy cercas, no son gregarias, no viven un montón juntas, pero, todas las plantas cercas, que tenían, la presencia de esta hormiga, que es una crematogáster, había orugas también, bien, la primera cosa importante, es que estas especies de plantas, eran de familias distintas, o sea, pueden ser, plantas de especies distintas, todas cercas con la misma hormiga, y todas con orugas, ¿sí? Entonces, esta especie de mariposa, se dice que es polífero, o sea, se alimenta de un montón de plantas distintas, de familias distintas, y sus orugas, solo están asociadas con crematogáster, o sea, la interacción hormiga, la oruga con hormiga, es obligatoria, y, lo que nosotros podemos imaginar, es que, la presencia de hormiga, es una pista importante para la reposición, ¿sí? Entonces, en general, se discute mucho, que la polifagia, la polifagia, en mariposas mirmecófilas, está asociada con la mirmecófilia, obligatoria, o sea, por la planta, utilizar la presencia de hormiga, para reponer, la hembra, tende a reponer más plantas, ¿cierto? Eso es interesante, si imaginamos, por ejemplo, un insecto herbívoro, normal, ¿sí? Lo habitual, es que va a elegir, la mejor planta nutrición, para su prole, ¿sí? La planta más, sabrosa, o la más, fácil de, digerir, o la más abundante, entonces, en general, el padrón, de selección de plantas huéspedes, insectos herbívoros, sobre todo en mariposas, lleva a un padrón, de especificidad, de dieta, en general, cada mariposa, tiene su planta huéspede, a veces, son monófagas, como en una planta, o un grupo de plantas, de una misma familia, pero la polifagia, la polifagia, no es un padrón, muy común, insectos herbívoros, y en el caso, de esas mariposas, se cree que está relacionado, con, lo fácil de la hembra, que poner en plantas con orillas, bien, este, de que, la oviposición, de hembra, mediada por la presencia, de hormigas, no es una novedad, desde el principio, de los años 80, se empezó a trabajar, con ecología comportamental, y mariposas, y, los primeros sistemas, que fueron estudados, todos son con mariposas, que tienen interacción, obligatoria, con hormigas, probablemente, porque, sirven mejor, como organismo modelos, porque la interacción, es más obvia, ¿si? La interacción, es mucho más, envuelve, una oruga, una especie de oruga, y una hormiga, es mucho más, reducida, la variedad, pero, como yo dije antes, hay interacciones, que son facultativas, y, no se sabía, hace poco tiempo, cómo, era el proceso, de selección, de plantas, oéspedes, de mariposas, que tienen interacción, facultativa, cuál sería, el papel, de la presencia, de una hormiga, para una mariposa, que, no vive, todo el tiempo, con hormigas, por ejemplo, pero que puede, interactuar, con la hormiga, ¿si? Es importante, tener en cuenta, que, las asociaciones, que son, obligatorias, no son las más comunes, en general, las interacciones, de mimicofilia, son facultativas, la gran mayoría, por ejemplo, todos, orugas de decenio, los que se conocen, en la región, región, neotropical, son facultativas, y, no se, conoce, no se conocía, mucho, sobre la supervivencia, de las orugas, del papel, de la presencia, de hormigas, o, la oviposición, en sistemas facultativos, ¿cierto? Entonces, sí, lo que voy a contar, ahora, un poco, de lo que yo hice, en mi tesis, de doctorado, que al principio, yo no me motivé, mucho, a estudiar, el sistema, porque era facultativo, y, no más, yo hice mi maestría, estudiando mariposas, y hormigas, una especie, que, y yo tenía ganas, de estudiar, interacciones, más, fuertes, con muchas, hormigas, y orugas, juntas, y un sistema, facultativo, no me llamó, mucho la atención, pero, como les voy a mostrar acá, estudiar un sistema, facultativo, puede generar, o, responder preguntas, más amplias, ¿si? Y al final, fue una buena idea, estudiar, un sistema, facultativo, mi proyecto, de tesis, empezó, mucho, antes de, de yo, empezar mi tesis, o sea, había, hay un grupo, de investigación, en Campinas, que es liderado, por el profesor, Paulo Oliveira, que es un experto, en hormigas, y ecología, comportamental, y, él, tuvo un estudiante, que fue, Cleber del Claro, que también trabaja, con ecología, comportamental, y los dos, estudiaron, un sistema, de interacciones, de, membrácidos, y hormigas, en una planta, en ese lado, estudiaron, un montón, de estas interacciones, desde el punto de vista, de las, de los membrácidos, ¿si? Hicieron un montón, de experimentos, pero, uno de sus resultados, en esos experimentos, fue que, observaron, que una, especie de mariposa, virmecófila, se encontraba, junto, en los botones florales, muy cerca, de los membrácidos, y que, había alguna evidencia, concurrencia, espacial, entre orugas, y los membrácidos, en estas plantas, o sea, las plantas, que tenían membrácidos, y hormigas, habían, más orugas, ¿si? Pero, no se sabía, si la mariposa, seleccionaba la planta, que tenía, los membrácidos, o si la presencia, de hormiga, o de membrácidos, tenía una influencia, en la supervivencia, de las orugas. Entonces, en mi tesis, yo investigué, justamente eso. Lo que yo investigué, fue, el papel de esta interacción, de membrácidos, y hormigas, en, la biología, de esta oruga, que comparte, el mismo ambiente. Los dos, tanto los membrácidos, cuanto la oruga, tienen interacción, con hormigas. ¿Si? Y, esas agregaciones, de membrácidos, pueden ser, muy grandes, pueden tener, como 100 membrácidos, en un agusto, así, son gregarios, viven todos juntos, y, atrae, mucha hormiga. La hipótesis, que nosotros, pensamos, para este trabajo, es, la esposa, de espacio libre, de enemigos. La idea es, de que, si estas hormigas, que son los membrácidos, en esta planta, son, un espacio libre, de enemigos, nosotros, nosotros, esperaríamos, que la mariposa, y elegir, plantas, con membrácidos, y hormigas. Y que, eso, debería tener, promover, un efecto, en la sobrevivencia, de la oruga. ¿Cierto? Con base, en esta hipótesis, que yo representé. Bien. ¿Cómo responder, una pregunta de esta? ¿Si? Hay que hacer, un experimento, pensar en un experimento. Y, por suerte, había, muchas plantas, muchas plantas, con membrácidos, y muchas hormigas. Yo, pude hacer, experimentos, con muchas repeticiones. Y, bien. Los experimentos, se hacían, yo elegí una planta, y elegía dos ramas, y una misma planta. Una planta, una rama, que tenía membrácidos, que es esta, y esta, que no tenía membrácidos. En la que no, no tiene membrácidos, las hormigas no pueden subir, porque yo, aislaba la rama, con una resina, que impide que las hormigas suban. En la otra, yo ponía un poco de resina, solo como un controle. Pero las hormigas, pueden subir. La presencia de resina, los dos, es como un controle, porque nosotros no sabemos, si, si la resina, puede atraer, o, afastar a la mariposa, por ejemplo. y, bien, era un montón, de plantas, como unas, casi 100 plantas, todas listas, en el campo, esperando que las hormigas, respondese al experimento. Lo que, yo encontré, se resume en estos dos gráficos. Acá, la presencia de la, si la interacción, membrana de hormigas, está presente, o, ausente, o removida. Y acá, el número de ramas. ¿Sí? Entonces, la mariposa, o, se pone más, en las ramas, que tiene interacción, do que, sin interacción. Y, cuando, eligen estas ramas, pone más huevos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la hembra, de alguna manera, puede, reconocer la presencia, de membrácidos y hormigas, y, elige, o, oponer, en estas plantas. O sea, la presencia, de, interacción, membrana de hormigas, afecta, la decisión de la hembra. ¿Y cómo es, la supervivencia, de estos, de estos, de estos huevos, y de estas orugas, futuras orugas? Yo hice, más, un experimento, que, había, 25 pares, o sea, 25 plantas, que, de la misma manera, con dos ramas, una rama con membrácidos, y sin membrácidos, con resina también, y, los huevos que yo obtenía en el experimento de oviposición, yo los corrí y llevé al laboratorio, cuando salía una oruga del primero insta, yo llevaba al campo, y la ponía en la rama, en las flores, en los botones florales, ¿sí? Una en cada rama, y una misma planta. Este experimento, este experimento, tardó como 25 días, 25 días, es el periodo, que esta oruga, pasa por el primero, segundo, tercero, y cuarto insta, el subciclo como oruga. Lo que yo obtení, de resultado de este experimento, acá nosotros tenemos un gráfico, de supervivencia larval, o sea, en el primer día, empieza en 100%, todas las orugas están vivas, que va pasando a lo largo de los, 25 días, ¿sí? Acá, lo que nosotros vemos, es que, las orugas que viven en la presencia, en ramas con membrácidos, tienen, más, una, mayor probabilidad de sobrevivir, do que en plantas, sin membrácidos. ¿sí? Muy bien. Hay un, un otro, otro resultado acá, que es muy importante, y, a veces, se lo, logro contar. Estas orugas, tienen, cuatro instas, el primero, y el segundo insta, no tienen interacción, con hormiga. Y, no tiene interacción, con hormiga, porque no tiene glándula, que produce secreción. Pero, en el tercero, y cuarto insta, la glándula, está funcionada, entonces, la oruga, puede interactuar, con hormiga. Pero, al principio, no. ¿Qué quiere decir eso? Que, del, primero día, hasta, más o menos, el décimo, segundo día, las orugas, no pueden, no interactúan, directamente, con hormigas. Pero, hay una diferencia, en la supervivencia, que empieza, por acá. ¿Qué eso quiere decir? Eso quiere decir, que la diferencia, empieza, antes, de la oruga, poder interactuar, con hormigas. Pero, hay una diferencia, en la supervivencia. Esta diferencia, en la supervivencia, es un efecto, indirecto, por el simple, de la oruga, vivir, en una rama, que tiene, hormigas, en esa rama. ¿Sí? Este es un efecto, indirecto, de otro mutualismo. Por eso, que el trabajo, se llama, interacción, entre mutualismos. La interacción, entre, el mutualismo, membrasa de hormiga, y el mutualismo, oruga-hormiga. Pero, en principio, la supervivencia, es afectada, por la presencia, por el mutualismo, de los membrácidos. Es un efecto, indirecto. ¿Por qué, las, borugas, sobreviven más, en las ramas, con membrácidos? Acá, los datos, para, dos tipos, de depredadores, que son, los más comunes, y más importantes, en estas plantas. Las arañas, y las avispas, parasitoides. Entonces, se acuerda, que el experimento, dura, 25 días. Durante, 25 días, yo visitaba, todas las plantas, y buscaba, para ver, si la oruga, estaba viva, o muerta. También, yo me quedaba, como, 10 minutos, apuntando, la presencia, de arañas, y de, avispas también. Durante, 10 minutos, me quedaba, observando, y apuntando, si había o no había. Por eso, tengo datos, que son, durante los mismos días, y que nos vemos acá, en negro, las plantas, que tienen interacción, membrasa y hormigas, tienen menos arañas, y menos avispas, a lo largo de los días. La interacción, la, la diferencia, empieza antes también. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que, hay menos arañas, y menos avispas, en estas ramas, porque, hay interacción, entre membrácidos y hormigas. ¿Quién genera, el espacio libre, de enemigos, son los membrácidos? Bien. Yo hice un experimento, adicional, con unas orugas, más grandes, de tercero y cuarto insta, y es un experimento, más corto, y acá, hay una rama, con interacción, membrasa de hormigas, y la otra, que no tiene interacción. Y, las hormigas, pueden encontrar, la oruga, en las, en cualquier, uno de los tratamientos, del experimento. Lo que yo encontré, de diferencia, acá son, las hormigas, sobre las ramas. Es que, siempre hay, más hormigas, y mucho más hormigas, cuando hay membrácidos. Cuando no hay membrácidos, hay muy poca hormiga, en las ramas. Y, por consecuencia, una oruga, que vive, en una rama, con membrácidos, tiene, mayor probabilidad, de una oruga, encontrar, una hormiga, encontrar una oruga. Sí. Este es un sistema, facultativo. La probabilidad es barra. Por ejemplo, la probabilidad, de encontrar, una oruga, de esta mariposa, que es un incénito, con una hormiga, en el campo, es de 5%. Muy barra. Casi nunca, va a encontrar, o sea, va a encontrar la oruga, pero no va a haber hormiga, con la oruga. Va a decir, entonces, que la interacción, con la hormiga, es muy, muy, flaca. Sí. Muy barra. Pero, ves que tiene, una importancia, muy, muy grande, para la mariposa, para el desarrollo, de la oruga. mismo que no tenga, interacción tan fuerte, con la hormiga. Cuando, la oruga, vive, en una planta, con membrácidos, la probabilidad, sube a 25%. Aún así, es baja. Es muy baja. Sí. Bien. Resumiendo, en este trabajo, nosotros demostramos que, existe un espacio libre de enemigos, y es que es importante, y también, lo importante aquí, la mensaje, de este trabajo, es que, no podemos mirar, las interacciones, aisladas. En general, quien estuda mutualismo, estuda una especie con otra, pero, las especies están, todas interactuando, y, otras interacciones, interacciones, pueden ser importantes, también. Bien. Además, fue el primero trabajo, que logró, demostrar, la importancia, de hormigas, para una especie, que es facultativa. Muchos estudios, con mariposas, con orugas facultativas, no lograban, diferencias, para oviposición, y supervivencia. Puede ser, que sea, porque, los trabajos anteriores, lo miraron como, sistemas aislados, de dos especies, ¿sí? Sin considerar, las otras interacciones. Pues, bien. Pero, hay las especies, que son obligatorias, entonces, vamos a hablar, un poco, de, interacciones obligatorias, y, sobre parasitismo social. El parasitismo social, el concepto, el concepto, quiere decir, la sociedad, de las hormigas, y un parasita, que parasita, una sociedad. ¿Sí? Eso quiere decir, paralitismo social. Y, en el otro trabajo, la mariposa, estaba explotando, la interacción, membrana y hormiga, en términos de protección, y de espacio libre, de enemigos. Ahora, bueno, imaginamos, si, un día, una oruga, de estas, empieza, a, explotar, nutricionalmente, o, tróficamente, o, en términos, de energía, del sistema. ¿Sí? Entonces, voy a contar la historia, de esta mariposa, que es un, un aricoles, un aricoles arenado, y, esta mariposa, tiene un, un, una historia, de vida, muy particular. Ella lo vi pone, acá, en las setas hay, huevos, ¿sí? Varios huevos. Ella lo vi pone, solo en la presencia, de, esta hormiga, esta especie, de hormiga, que es, Camponotus punctulatus, es su hormiga, que es la literatura, y no, nunca, encontré, una oruga, sin hormiga. ¿Sí? ¿Se acuerda que, antes de estar hablando, de 5%, 25%, acá estamos hablando, de 100%, no hay, oruga sin hormiga, siempre hay, porque la mariposa, lo vi pone, en la presencia, de esta hormiga, lo pone, los huevos, justo, donde están, las hormigas, ¿bien? Pero hay más, que hormigas, acá. En esta foto, tenemos, la planta, huesca, y hay, cochonillas, y hay, dos orugas, del primero insta, y segundo insta, todas, viviendo, juntos, con las hormigas. ¿Qué están comiendo? ¿Qué están, haciendo, estas orugas? Bien. En esta foto, tenemos, membrácidos, que son muy crípticos, La cabeza está por arriba, y acá está, la, 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 abidome, y las hormigas, están acá, y acá hay una oruga. En, en estos membrácidos, en las cochonillas, las hormigas, pasan todo el tiempo, antenando, los emíteros, pidiendo, secreciones, excreciones, y las hormigas, se alimentan, de las excreciones, de los emíteros, que están ahí. La oruga, se queda muy cerca, entonces, la hormiga, cuando está, pidiendo, excreciones, para el membrácido, la oruga, se queda acá, y logra, comer, la excreción, antes. ¿Sí? Entonces, este tipo de interacción, se llama de, cleptoparasitismo, es un parasitismo, en que, roba algo, roba la, esta es, la excreción, del membrácido, acá hay una aguta, la secreción, se llama de, honeydew, vamos a llamar de, honeydew, es un dulce, la oruga, logra, comer esto, antes de la hormiga, pero también, la oruga, eh, logra, pedir, alimento, directamente, de la boca de la hormiga, en esta foto, el membrácido está ahí, la hormiga, cae en una oruga, con sus, setas, más largas, acá, tocando la boca de la hormiga, y recibe el alimento, directamente, de la hormiga, ¿sí? Una interacción muy, muy chévere, como dicen los colombianos, además, hay unas adaptaciones morfológicas, muy interesantes, la oruga tiene, acá es el final, y la cabeza está, del otro lado, tiene unas setas largas, en el protórax, pero, acá las setas son muy cortas, probablemente, porque la oruga, tiene que, volverse la cabeza, hacia arriba, para pedir, las secreciones, en esta postura, ¿sí? Es muy interesante eso. Y bien, las orugas, viven, sobre la planta, con los membrácidos, y, ocochonillas, durante el primero, segundo, instres, después, la oruga, baja, y va a vivir, en el hormiguero, en el hormiguero, ella, termina su ciclo, ahí, y no se alimenta, de, plantas, ni nada, solo se alimenta, de las, regurgitos, regurgitos de hormigas, ¿ok? Es un común parasita. Y viven, en las, cámaras de cría, entonces, una oruga, grande, son muy grandes, acá, una pulpa de hormiga, ve que las hormigas, viven todas, están todas ahí, es una cámara de cría, de un hormiguero, y también, empupan, dentro del hormiguero, y después, salen de ahí. Muy especial, ¿alguno acá había visto algo así? Una mariposa, que tiene una oruga, que, vive, chupando, excreciones, y después, recibe la alimentación, directamente de la hormiga, las mandíbulas de esa oruga, son reducidas, casi no tiene, dentes, porque, solo, se alimenta de líquidos, bien, pues, es muy interesante, estudiar, este tipo de interacción, y descubrir cosas así, esta es la primera, confirmación, y un ciclo completo, de una mariposa, cleptoparasita, para la familia, y para la región, neotropical, también, pero, claro, hay más, pero hay que ir al campo, hay que ver eso, son como, cinco años, para completar, el ciclo, de esta mariposa, vuela pocas veces, en el verano, está, va al campo, y pota la oruga chiquita, entonces, hay que tener, un hormiguero, como yo completé el ciclo, yo tenía en el laboratorio, un hormiguero, y puse las orugas ahí, entonces, para trabajar con el servicio, hay que manejar, otros organismos también, bien, y hay que tener palas, cavar huecos, es, muy divertido, trabajar con eso, y, pero, además de la diversión, y de la curiosidad, saciar la curiosidad científica, de descubrir, nuevos tipos de interacciones, también, se puede sacar, cosas interesantes, desde el punto de vista, de evolución, y ecología, si, que se puede, eh, entender, de estos sistemas, que son parasitos, ¿cuáles son las consecuencias, ecológicas, y evolutivas, de estos bichos, bien, por este motivo, eh, yo tengo, investido un poco ahora, en trabajar con filogenia, y, para poder entender, la evolución, de estas interacciones, en estos grupos, bien, acá tenemos, la parte sur, de América del Sur, si, el Brasil, Uruguay, Argentina, y Paraguay, Entonces esta especie que es cleptoparasita Ella ocurre en toda esta región Y es una especie solamente Solo una Yo tengo dados de ADN y morfología Estamos trabajando en la taxonomía de esta especie Y es una especie de amplia distribución Y siempre interactúa de la misma manera Como cleptoparasita Y viviendo en hormigueros con campanatos punctolatos Esta especie Es muy cercana Probablemente de otras especies de mariposas Que les voy a mostrar ahora Que es Entonces la cleptoparasita es Aricoles arenal Y ella es cercana de Aricoles nortiales Y Aricoles chilenses Que son complejos de especies Este es un árbol muy simple Solo de barcode Ainda no es una quinojera Pero ya se puede mirar algunas cosas interesantes Bien Notiales Son herbívoras Bien Un ciclo normal Las mariposas comen hojas Y está bien Ovi pone Sus huevos En acacia Su principal planta nutricional es una acacia Y la oruga Y la oruga tiene interacción Obligatoria Con campanatos punctolatos Que es la misma hormiga que está con arenal También Notiales Tiene como Tres Quizá cuatro especies O subespecies Estamos decidiendo la cuestión taxonómica acá Pero lo importante Son que las especies Tienen distribución alopática Eso nos lleva a pensar Que el proceso que Que generó las especies Son procesos de vicarianza Procesos alopátricos ¿Qué serían los procesos alopátricos acá? Del río del Plata ¿No? Hay una planicia inundable acá Y esto ya fue Hace un montón de años Un océano Durante el mioceno Y acá hay un río importante también Entonces Probablemente las especies Se separaron por Alopatría Especiación alopátrica ¿Qué hay de interesante? Es que Las especies Interactúan con las mismas hormigas Y comen las mismas plantas O sea, la ecología es la misma El proceso es alopátrico No hay cambio de hormiga En estas especies Interactúan siempre con las mismas hormigas Que es cabanatos fructulados Sin embargo En este otro grupo Que es hermano de Notiális Acá Tuvo un proceso de diversificación Muy grande ¿Sí? Estamos Con cerca de 14 especies Y puede ser que sean más especies Porque cada vez que Nosotros vamos al campo Encontramos más especies ¿Qué hay de diferente De chilenses paranotiales? ¿Sí? Volvemos al mapa Los procesos Dicariantes Son los mismos ¿Bien? Acá hay una especie Acá dos Pero acá hay como once especies Son simpáticas La pregunta es ¿Qué generó el proceso De diversificación De una linaje Monofilética En este lado Que no Logró alcanzar La diversidad En el lado oriental Por ejemplo ¿Qué pasó En el lado Occidental? Este grupo de mariposas Es un grupo Con taxonomía Muy difícil Muy caótica ¿Bien? En general Los taxónomos Los expertos En mariposas Trabajan La taxonomía tradicional Se maneja con Variación De los padrones Alares Y variación En genital En morfología De genital Este grupo Tiene como Cien años De pelea Entre taxónomos Que no Tienen No llegan A un acuerdo En relación A su taxonomía ¿Por qué? Porque Son muy parecidas Hay poca Las variaciones Se sobre Se solapan Mucho En los padrones De alas Y los genital Tienen poca Variación Son muy parecidos Todos Pero bien Lo que pasó Es que Algunos investigadores En Argentina Al principio del siglo pasado Describieron Algunas especies Y el último trabajo De revisión Del género Juntó Todo Como pocas Cosas O sea ¿Qué hay hoy? En el momento Son tres especies ¿Ok? Chileses Nocheales Y Cinericia Y acá nosotros Tenemos un poco De la variación De lo que son Vales especies Acá hay Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Especies Todas muy cercanas Y simpáticas ¿Qué tiene De distintas? ¿Por qué yo estoy hablando acá Que son especies distintas? ¿Sí? ¿Cómo empezó eso? Son todas mariposas Que ocurren en Argentina Sobre todo En las partes de las serranías De Córdoba En las serranías De Córdoba Puede tener Como siete Otras especies Simpáticas Viviendo ahí Todas De un alineaje Monofilética ¿Qué tienen De distintas? Utilizan Plantas Nutricias Distintas O Interactúan Con hormigas Distintas ¿Sí? Acá Un ejemplo Cuatro especies La primera Es Aricores Chilenses Aricores Chilenses Ovipone Inas Clepias ¿Sí? La primera Es una Clepia Es la planta Huesca De Chilenses Hay una otra Especie Críptica Muy cerca De Chilenses Que es Esta Segunda Que es una Especie Nueva Ninguno Nunca Lo pudo Distinguir Ahí Esta Especie Nueva Interactúa Con la misma Hormiga De Chilenses Pero Utilizan Una otra Planta Huesca Utiliza Acacia ¿Sí? Acá hay Dos especies Más Estas Aricores Cisandina Utiliza Acacia Y estas Aricores Cosquino Utiliza Acacia También Pero Esta Interactúa Obrigatoriamente Con esta Hormiga Que es Una Campanotos Muy Grande Y Esta Interactúa Con Brachimilmex Que son Hormiguitas Muy Chiquitas Para Tener Una Idea De La Proporción Del Tamaño De La Oruga Y La Hormiga Acá Hay Una Oruga De Primero Insta Y La Hormiga Acá Hay Una Oruga De Primero Insta Y Acá La Hormiga Es Brutal La Diferencia Las Interacciones Ahí Son Obrigatorias Viven Juntas Ok Hay Diferencias Muy Interesantes Por Ejemplo Las Dos Chilenses Y Esta Repone Los Juegos Gregarios Esto Repone Juegos Aislados Si Estas También Gregaria La Los Adultos Son muy Parecidos Pero Se puede Identificar Los Juegos La Morfología De Los Juegos Si Tiene Una Lupa Se puede Identificar La Especie Porque Presenta Morfologías Distintas Si Y Otra Característica Muy Interesante Son Las Glándulas De Néctar La Oruga Que Interactua Con Las Hormigas Grandes Por Ejemplo Tienen La Glándula De Néctar Mucho Más Grande Y La Que Interactua Con Hormigas Pequeñas Tienen Reducciones En Las Glándulas Si O Se Pueden Identificar Las Especies Con Bases En Las Orugues También Acá Tenemos Una Foto Del Ambiente Donde Ocúre Esas Especies Y La La Planta Dominante Acá Es Esta Especie De Acacia Entonces Hay una Acacia Aquí Otra Acá Otra Acá Otra Acá Entonces Se va Por el Camino Y Hay Acacia Por Todos Los Lados Pero Esta Acacia Puede Estar Con Brachimilmex Y Va Haber Esta Especie Esta Esta Con Puctolatos Ahí Esta 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 Con Campomatus Mus Ahí Esta Si La Escala Espacial Puede Ser El Tamaño De Este Auditorio Las Tres Especies Están Juntas Ok Acá Por Ejemplo Todas Utilizan La Misma Planta Pero Interactúan Con Hormigas Distintas Si Pero Cuando Interactúan Con Las Mismas Especies De Hormigas Ellas Utilizan Otras Plantas Hóspedes Que Quiere Decir Hay Una Partición De Recursos Ahí No Hay Dos Especies De Aricores Utilizando El Mesmo Recurso En El Mesmo Sítio Si Utilizan La Misma Planta Interactúan Con Hormigas Distintas Si Utilizan La Misma Hormiga Utilizan Plantas Notricas Distintas Esto Es Simpatría Porque Es Interesante Comparar Con Las Especies Que Tienen Distribución Alopátrica Porque Las Especies Que Tienen Distribución Alopátrica No Presentan Cambios En En Planta Nutricia O Mejor En Hormiga Eso Nos Da Una Pista De Que El Proceso De Diversificación En Estas Mariposas Tiene Que Ver Con Cambios De Hormigas O Sea Un Proceso De Especiación Ecológica Y Muy Probablemente Simpático Bien En La última Viaje Que yo hice A Argentina A esta Región Nosotros Encontramos Cada vez Que Volvemos Al campo Volvemos Con Especies Nuevas Y Siempre Con Bases En Las Olidas Hay Una Región En Argentina Que es Una Planicia De Chaco Que Tiene Estos Cactos Que Son Gigantes Tiene Como Tres Métros De Altura Y Son Estos Paisajes Muy Interesantes Y Nosotros Encontramos Una Especie Más Que Vive En El Cactos Si Esta Especie También Es Aparentada De las Otras De Esa Misma Linaje De Complexo De Complexo Chilensis Lo que Tiene De Más Particular Es Que Su Interacción No Es Obligatoria Con Hormigas Tiene Interacción Facultativa Con Hormigas Pero Es Monófaga Solo Utiliza El Cactos Se Alimenta De Los Botones Florales Del Cactos Y Tiene Una Biología Muy Particular Una Interacción Muy Particular Con El Cactos Por Ejemplo Los Machos Defenden Su Territorio Y Pelean Sobre Los Cactos Si Si Llega Acá A Las Cinco De La Tapa Puede Caminar Acá No Va Encontrar Ninguna Ricores Pero Si Llega Entre Las Cinco Y Seis De La Tarde Los Machos Están Volando Acá Y Dependiendo Su Territorio En El Cactos Y Ahí Va Buscar Están Las Orucas También Bien Como Como Yo Dije Antes La Mimrecofilia Facultativa Es Muy Interesante Porque Dentro Todas Estas Especies Aparentadas De Mariposas Esta Especie Pasó A Tener Una Interacción Facultativa Con Ormigas No Más Obrigatoria No No Sabemos Yo Tengo Una Hipótesis Para Testar Tengo Una Hipótesis Las Espinas De Este Cacto Son Así Grandes Para Correr Una Oruga De Acá Yo Tengo Una Pinza Así Y La Saco De En Medio De Las Espinas La Hipótesis Que Yo Tengo Es De Que Las Espinas Pueden Ser Un Espacio Libre De Enemigos Si Las Espinas Actúan Contra Depredadores Porque La Oruga Va A pagar Para Tener Hormigas Protegiendo Las Orugas Por ejemplo Si Entonces Esa es una Hipótesis Y que Sería Muy Interesante Que Quiere Decir Que Una Característica De Láctida De Estrutura De Actos Puede Ser Importante Para La El Aumento O La Diminución De Los Grados De Interacción Con Hormigas Si O O Si En La Mesa En Mesa Variación Y Muchas Posibilidades De Estudiar Esta Interfacia De Ecología Y Evolución Si Tenemos La Filogenia Y Tengo Los Datos De Planta Huesca De Los Datos De Hormiga Los Datos De Distribución La Idea Es Contar Toda Esta Información Para Tener Una Idea Del Scenario Evolutivo Ecológico Evolutivo De Que Llevó A La Diversidad De Estas Mariposas En Este Ambiente De Argentina Bien Bueno Ya hace Como Casi 15 Años Que Vengo Estudiando Estas Interacciones Y Cada Día Voy Aprendiendo Más Es Muy Gratificante Esto Y Lo que Quiero Terminar Esta Charla Apresentando Lo que Son Las Perspectivas Las Líneas De Investigación Que Yo Tengo Y Las Cosas Que Tengo Ganas De Investigar O Sea Juntar Historia Natural Toda Esta Información Sobre Cada Una De Especies Tener Información Sobre Su Morfología Hacer Experimentos Para Testar Hipótesis ¿Cómo Va Testar La Hipótesis De Las Espinas Del Cacto Cortando Espinas O Usando Modelos De Plasticina Se Puede Hay Que Llegar A Una Hipótesis Y Desaljorar Los Métodos Para Testar Y Es Posible Tener Creatividad Esto Estamos Hablando Acá Que Se Puede Testar Una Hipótesis Muy Fuerte De Cambio De Grados De Mimicofilia Por Espinas Que Se Puede Testar Sacando Espinas Y Poniendo Una Modelita De Plasticina Cuanto Cuanto Custa Para Cuantas Personas Precisa Cuantos Días Bien Necesito Estudiantes Para Hacer Estudios Investigación Y Bien Con Las Filogenias La Idea Es Investigar Esos Procesos En Escala Micro Y Macro Y Macro Evolución Bueno Yo Gostaria Mucho De Agradecer La Invitación La Oportunidad De Estar Acá Hablando Para Ustedes De Mi Trabajo A Universidad A Profesor Andrade Y También Universidad Nacional Y Todos Mis Compañeros De Trabajo A Curtis Callahan Que Un Experto En La Taxonomía De Este Grupo Que Está Trabajando Muchos Años Intentando Solucionar La Sistemática Y Ahora Y Él Me Enseñó Muchas Cosas Sobre Los Padrones De Morfología A Mirar Las Genitarias Y Las Variaciones Y Ahora Juntamos La Información Del Campo La Información Molecular Y Morfología Para Hacer Una Taxonomía Integrativa De Estas Mariposas Quizá Avanzar Un Poco En El Conocimiento Y También Tengo Muchos Parceros En Este Trabajo Yo hice Una Pasandilla De Post Doctorado En Barcelona En Laboratorio De Roger Villa Donde Yo hice La Parte Molecular De Filogenia Y En Argentina Yo Tengo Un Compañero De Campo Que Es Luis Volkman Que Há décadas Él Vive En La Sierra Mirando Las Orugas Y Ormigas Y Tomando Fotos Y Apuntando Cosas Y Bien Yo Viajé También Un montón Por América Del Sur Una Pena Que No Hay Más Aricores Acá Pero Viajé Mucho A Argentina Viajé A Paraguay Uruguay Y Bien Yo Puse En Varias Línguas Acá Obrigado Muchas Gracias Thank you Merci En Catalão Ya Varete En Guaraní En Paraguay Se Habla Guaraní Bien Muchas Gracias Gracias Lucas Un par de Preguntas Si Si Las Salgo Mucho Bueno Vamos En General si, entonces en general las hormigas tienen interacciones antagónicas con orugas, y en esas interacciones las hormigas depredan las orugas, y de este grupo, no, no entendí la pregunta. Ella está diciendo que en tu trabajo sobre, digamos específicamente en tu trabajo hubo interacción negativa, no, no tuvo, pero si haces, puede hacer este tipo de experimentos y yo lo hice, por ejemplo, lo saco, esta oruga de acá y lo pone una planta con esas hormigas, las hormigas pueden matarlas, porque es reconocimiento químico todo eso, si, entonces esto es claro, por eso la mariposa no pone las orugas con otras hormigas, tiene un sinal químico, la interacción química en estos sistemas obligatorios es muy importante, entonces, y por ejemplo una hormiga de una subfamilia de una subfamilia formicina y dos coderines, si saca una oruga que tiene traza con una y lo pone con otra, la puede matar, si. ¿Por qué no reconoce el patrón químico? ¿Respondí? En ese sentido, usted mencionaba que las orugas requieren creo que dos instales, antes de desarrollar las médulas y establecer la relación con las hormigas, quizás antes de ese momento, donde no tienen las médulas desarrolladas, si se ha presentado esta relación de operación, si, las especies que tienen interacción obligatoria, la oruga ya sale del huevo con todos los órganos listos e interactuando, y es muy fuerte la interacción, mismo la mariposa repone, en algunos sistemas obligatorios, la mariposa en el proceso de reposición puede llegar a las hormigas y antenar la mariposa y reconocer la hembra, y ella ovipone sus huevos y la oruga puede, las hormigas pueden cuidar de los huevos también, pero en sistemas facultativos la mariposa ovipone, sí, sí, ella probablemente reconoce la presencia de la hormiga, pero la ovipone lejos de la hormiga, porque tampoco puede acercarse mucho porque la hormiga puede agarrarla. Sale la oruga, esta oruga va a empezar a comer la planta, sí, por el proceso de alimentación, la oruga va ganando o va absorbiendo los compostos de la cutícula de la planta y va volviendo similar a la planta huéspeda, quiere decir que está camuflada para las hormigas, y también las orugas chiquitas no tienen glándulas listas, pero puede tener otras cerdas o modificaciones que apaciguan las hormigas, hay órganos de apaciguamiento, que no son los órganos de alimentación, la oruga es el primer insta, puede apaciguar una hormiga. Yo tengo una pregunta un poquito más de taxonómica y en el sentido de que crees tú, si aricores era pequeño, y ahora con tus observaciones pueden subir a 15 especies, por ejemplo. Actualmente son 27, yo y Curtis Callahan estamos con 60, porque también estamos diciendo así, vamos a terminar el trabajo porque ya está, pero seguramente yo creo que va a llegar a 80 especies. Eso, entonces ahí es donde va, tenemos a Curtis y tenemos a Caminsky, ¿no? Según esa visión, donde posiblemente estamos trabajando o estamos subestimando el número de especies reales. Entonces si, Hefner me parece que era el que estimaba a 255 mil especies, creo que eso es un dato y hoy en día tenemos como 160 mil no más. Entonces con base en esos estudios estamos hablando de que Hefner quizás está también subestimando el número de especies. ¿Qué crees? Creo que sí, él no dimensionó la diversidad críptica, ¿no? Entonces por el Sacchirini y Hermes, salió ahí, son un complejo críptico con muchas especies. ¿No? El Sacchirini, muchos grupos. Lo interesante es intentar entender la lógica de la especiación de cada grupo de mariposas. Y ahí vamos a tener ideas de qué tipos de mecanismos son importantes para diversificación. Sí, por ejemplo, cronofilina, quizás cambios de plantas huéspedes no va a ser, más cambios altitudinales o microambientales, ¿no? O aislamiento en escala espacial más chica puede ser más importante de lo que muchas comen chusquias, ¿no? Pero ninguno ahí aún puede mirar qué diferencia tienen las chusquias y qué papel pueden tener. Cuando estamos utilizando el ejemplo de cronofilina porque es más cercano acá, ¿no? Pero cuando nosotros entendemos el papel de planta huéspedes, de microhábitas, vamos a poder hacer previsiones más cercanas sobre la diversidad neotropicana. Y eso está... Sobre las hormigas y plantas huéspedes me ayudó mucho, por ejemplo, a entender muchas cosas sobre ello. Ahora yo veo un padrón de distribución y pueden entender mejor que puede ser un padrón alopátrico. Y, bien, triodinidad es un grupo muy diverso en ambientes de selva, de bosque, ¿no? La mazonia, se pueden caminar y triodinos por muchas partes. Cada uno... Yo imagino... Este es un ambiente simplificado. Este es un ambiente simplificado. ¿Qué hay ahí? Unas... 10 especies de hormigas dominantes. Y las plantas que tienen hectáreo, esta florada. Y... Las aricoles que están ahí, sus grupos. Estamos... Bien. Estamos... Muy cerca de entender la diversidad de aricoles acá. El desafío va a ser salir de las áreas abiertas y entrar en el bosque. ¿Sí? Porque hay... Por ejemplo, un género como Teope, que tiene más de 100 especies. Todas obligatorias. Todas milmecófilas. ¿Sí? Cada una interactuando con una especie de hormiga, con una especie de planta, en diferentes estratos de la derretación. Unas más con membrácidos. Algunas entrando en los hormigueros. Entonces, la... Me parece que en el caso de mariposas milmecófilas, la estructura del ambiente va generando nichos posibles para interactuar con los niños. Bueno, la última para... Muchas gracias por compartir el trabajo. Gracias. ¿Sabes si hay alguna relación entre la dieta o la nutrición de la bruga y las secreciones que le da la hormiga? Sí. Probablemente sí. Porque es un producto de metabolismo. No sé si te contesté. Esto es un tema muy interesante. Tu pregunta es muy buena, muy interesante. El tema de las secreciones. Probablemente, las especies que tienen interacción obligatoria, la composición química de las secreciones, tienen que ver con las necesidades nutricionales de sus hormigas que tienen interacción obligatoria. Entonces, hay una selección fuerte de las hormigas sobre la composición química de las secreciones. Eso como en polinización, por ejemplo, hay síndromes de polinización y concentraciones de néctar que tienen que ver con los grupos específicos de polinizadores que visitan flores, por ejemplo. Nosotros acreditamos que esas orugas también hacen eso. Por ejemplo, una oruga que interactúa con camponotos va a tener una composición de néctar distinta de una que va a estar con azteca o el otro. Y claro, si la especie de mariposa tiene como polifagia, por ejemplo, seguramente cada planta nutricional distinta va a resultar en una composición distinta, con una cualidad de néctar distinta. También. Son hipótesis, ¿no? ¿Era eso? Sí. Bueno, Lucas, de nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes por asistir y a quienes nos siguieron por la internet. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.